Estamos ya finalizando esta semana, mañana viernes 19, es la solemnidad de San José, patrono y protector de la Iglesia, de una manera especial la Iglesia lo celebra porque se cumple en 150 años que el Papa en su momento lo nombró como patrono de la Iglesia en el mundo entero. Conocación de la celebración de San José coincide con el tercer viernes, donde tenemos la misa en la capilla del Colegio Corazón de Jesús, recordemos que allí estamos celebrando los primeros y los terceros viernes de cada mes a las 7 de la mañana, entonces la misa de San José va a ser en la capilla del Colegio. Mañana también coincide esta celebración de San José con la ordenación de un sacerdote que va a ser en la Basílica de Guadalupe, a las 19 y 30 horas nuestro obispo va a ordenar a Salvador Sinícola, sacerdote para nuestra Iglesia de Santa Fe, invitar a la gente si quieren ver la celebración de ordenación por el Facebook de la Basílica de nuestra ciudad de Guadalupe. Y aquí en nuestra comunidad tenemos el Via Crucis a las 20 horas que partimos de lo que es la Plazoleta Helena, la intercesión de las calles Rivadavia y Polito Yrigoyen para culminar en lo que es el Parque del Via Crucis. 20 horas, nos convocamos allí, lo hacemos caminando y las radios la transmiten a las 20 horas, 21 horas, el mismo Via Crucis, el texto para los que desean rezar en sus hogares. Nos estamos acercando a una época muy especial para la religión católica, para la Iglesia y queríamos hablar acerca, si bien faltan algunos días ya, pero ya brindar información importante de acuerdo a lo que será la celebración de la Semana de Pascua. Así es, estamos ya próximos a comenzar e iniciar la Semana Santa, semana más importante para la Iglesia, semana mayor. Y bueno, para esta preparación, como es habitual, tenemos las confesiones comunitarias, donde venimos y vamos varios sacerdotes a los distintos lugares. Aquí en San Carlos lo vamos a tener este lunes, lunes 22, así que invito a toda la comunidad que se acerquen, a que aprovechen, que vamos a ser varios sacerdotes, 5 aproximadamente. Vamos a comenzar las confesiones a las 5 de la tarde, habrá sacerdotes aquí en los salones parroquiales, otros en el templo parroquial, de las 5 a las 21 horas. Así que bueno, yo invito a que vengan. Está bien que después yo en Semana Santa voy a poner unos horarios, pero bueno, ya que vamos a ser varios sacerdotes, aprovechar esta oportunidad. Y después, como decía, Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos. La particularidad de este año es que, bueno, en las distintas celebraciones de Semana Santa, después lo vamos a detallar las próximas semanas, vamos a tener algunas características que por ahí, rito, gesto, que por ahí estamos acostumbrados a hacerlo y no lo podemos hacer por la pandemia. Con respecto al inicio de la Semana Santa, se inicia con Ramos. Entonces, todas las misas de ese fin de semana, las misas del sábado y todas las misas del domingo, se van a bendecir los Ramos en el inicio de la misa. Y dentro del templo, dentro de la capilla. La gente va a estar con su ramo en el banco y se bendecirá. Entonces, esto, para que lo tengan presente, las cinco misas que hay en la zona, entre sábado y domingo del fin de semana, los mismos horarios serán las misas de Ramos y en todas se bendecirán los Ramos. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente a lo que será este próximo domingo? Bien, continuamos con el Evangelista San Juan. No voy a proclamar el texto del Evangelio porque es un poco extenso. Pero Jesús va como preparando el corazón de sus apóstoles a lo que se viene, yo diría, a lo que es la muerte en la cruz. Y toma distintos ejemplos. Primero toma Jesús el ejemplo del grano del trigo. Así que es necesario que caiga en la tierra, que muera, para dar fruto. Bueno, ¿qué nos dice Jesús con esto? Que, bueno, es necesario que Jesús muera para dar fruto, que es, en definitiva, nuestra vida, nuestra salvación. Y después Jesús nos invita a seguirlo a Él a través, justamente, del servicio. Actitud que nosotros debemos crecer día tras día, de ser servidores de los demás. Prepara ese corazón de los apóstoles, prepara nuestro corazón para, en definitiva, vivir la Semana Santa intensamente. Y podríamos preguntarnos también, frente a la cruz del Señor, y mirando nuestra vida, que llega este momento, justamente, en que también nosotros tenemos que sentir el llamado de desapegarnos de las cosas del mundo, entregarle al Señor nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestra enfermedad, nuestras cruces. Y Jesús, o por ahí Dios, nos está invitando a esto, a ponernos delante de la cruz y hacer esta entrega. Le pedimos con mucha confianza al Señor. Señor, queremos admirar tu entrega sublime y contemplar tu amor, que te coloca por encima de toda la tierra. Danos la gracia de unirnos a ti en la entrega total.